El siguiente programa es apto para todo tipo de audiencia, solo que sus conductores son muy cínicos. Cínico, dícese del experto en cine, ellos son buenos muchachos. Zona 3 presenta la crítica, la recomendación y la opinión cuadro por cuadro. Buenos muchachos. El pasado, el presente y el futuro del cine y la televisión. Lupe, allá donde estés, qué poeta. Sí, Lupe Esparza, estamos escuchando a Bronco en el programa de los buenos muchachos, no es la onda grupera, sino pues seleccionamos una bonita cantidad de canciones relacionadas con el tema de la amistad y que se haya muerto su amigo Bronco siempre va a ser una tragedia, señores. Porque nuestras fronteras culturales así son, sin prejuicios. Vamos a andar. Wagner, en algún momento de su carrera, hizo una canción. Sí. Aquí Bronco entra. Está muy bien. Nos quedamos con noticias. Perdón, perdón. No, no, ya les dimos noticias y bueno, ya les dijimos que la serie de los años maravillosos por fin estará disponible en DVD en Estados Unidos y después en México y pues estamos muy emocionados. Si tú también estás emocionado y quieres participar en nuestro programa, tenemos unos teléfonos 3122-4200 y 3122-4266. Te invito a que nos llames, nos recomiendes películas, series de televisión, caricaturas que a ti te hayan gustado y que traten sobre el tema de la amistad. Y que pongan, además de la recomendación, alguna escena particularmente de este gran universo. Exacto. Ahí les va la escena. Llámenos y entren al facebook.com diagonal, los buenos muchachos radio. Dele clic en me gusta, sean parte de esta bonita comunidad de más de mil seguidores, aunque queremos tener, como bien lo dijo ese señor Roberto Carlos, un millón de amigos. Ah, bendito hombre de Brasil. Bendito hombre de Brasil. Ah, sí. Sí, porque lo interesante será eso, capaz de que, porque ese es un poco el objetivo, sí o no, digo, tú me corriges, de los buenos muchachos, no solamente recomendarle títulos, sino hacerle recordar a aquellos que usted ya vio seguramente. Claro. Pero a lo mejor tiene hijos, tiene amigos y les puede decir, mira, vamos a ver esta película que escuché ayer con unos necios ahí en zona 3. Sí. Porque sí estaba muy buena. Es lo que pasa, el ejercicio que hacemos Raúl, Jorge y un servidor, tiene mucho que ver con eso, con recordar qué bueno era ese personaje. Qué buena era aquella serie de televisión. Los pretextos son lo de menos. En este caso es la amistad. Sí. Y tenemos un material impresionante. Oye, una noticia rápida, en Berlín, la Berlinale, que es uno de los festivales importantes del mundo de la cinematografía mundial. Entregaron premios y El Oso de Oro se lo llevó a una película china. No voy a decir su nombre porque no. Porque es impronunciable. No, deja de que sea impronunciable. La traducción es carbón negro, hielo delgado. El nombre original es Bairi Yan Huo. A lo mejor alguien de la comunidad china que está llegando a Guadalajara me va a corregir y no es Huo, es Huo. Por eso no quiero hacerlo. Bueno, denos licencia, por favor. Sí, soy un bárbaro hablando otros idiomas. El Oso de Plata lo ganó una persona que nos cae muy bien, aunque no la conocemos y creo que nunca la vamos a conocer, que se llama Wes Anderson. Sí. Con el gran hotel Budapest, es el gran premio del jurado. Es el Oso de Plata. Es una película de Tony Century Fox que se va a estrenar en aproximadamente dos meses en Guadalajara y tenemos muchas ganas de verla porque, bueno, es un elenco de verdad de primerísima, como todas sus películas. Algunos títulos de Wes Anderson, por si la gente quiere conocer su cine, Enrique. Ah, chulada. El viaje a Darjeeling, la historia de tres hermanos. El fantástico señor zorro. El fantástico señor zorro. Maravillosa, animación. Y Mundo Acuático. Sí. Life Acuatic también es muy bonita. Sí, y bueno, la clásica, Los excéntricos, Tannenbaum. Es una película que se ha convertido en un culto impresionante. Y la noticia que nos debería de poner contentos, pero a mí también me resulta un poco intravenoso porque no soy de los que cree que tiene que apoyar el cine mexicano porque es cine mexicano, pero hay que verla. La mejor ópera prima en esta Berlinale 2014 es para Güeros, la película de Alonso Ruiz Palacios. Que no sabemos quién es, pero seguramente lo hizo muy bien porque se ganó un premio. No es garantía. No. Digo, yo he visto cada vez. La llegada se ha ganado premios por mostrar puertas entrecerradas y pasillos oscuros. Sí, hay películas que sinceramente no es porque, ni el Oscar ni nada les garantiza que nos gusten. Sí, sí, sí. Punto. Pero es un voto, digamos, de popularidad y vale la pena ver esas películas. Habrá que seguirle los pasos a Ruiz Palacios. Habrá que seguirle los pasos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, muy bien. Bien, tenemos una llamada del señor o señorito o jovenzuelo, Daniel Sánchez, que nos dice ¿Hay posibilidades para Alfonso Cuarón en el Oscar 2014? Yo creo que a Mejor Director, sí. Muchas. Sí, Mejor Director. Muchas. Mejor Película, no. Pero Mejor Director, sí. Y muchísimas. Sí. De hecho, creo que es el favorito del año, de hecho. Sí. Porque la competencia, digo, está bastante bien nutrida. Sí, sí. Sí, cómo no. Scorsese. McQueen, Scorsese. Pero Scorsese ni de broma se lo vaya. No, yo creo que no. Porque esa película es muy violenta, muy contraria a los gustos en general de la carrera. Sí, Daniel Sánchez, yo creo que sí Alfonso Cuarón se puede llevar el Oscar. No veo otro candidato igual de fuerte en la popularidad que se está manifestando en las redes sociales. Además, Jorge, gente muy bien informada, grandes periodistas lo han dicho. Con las reformas que se están gestando en México, necesitamos ganar un Oscar. Ay, Dios mío. Y probablemente después Miss Universo. No basta. Porque todo esto va junto con pegado. Mejor vamos a hablar. Yo lo veí en un blog muy serio que se llama. No lo veas. Ah, no lo digas. ¿Y un periódico más serio que se llama? No, no, olvídelo. Envía. De esos pasquines no hablamos. Mejor vámonos a hablar, eso sí, de una película que está en cartelera, que ya la vimos y te vamos a decir si vale la pena que inviertas tu dinero para verla tú también. Cartelera Zona 3 Se llama Operación Monumento y aunque parezca una película de payasadas, porque Operación Monumento me parece que es un título horrible. ¿No le cambiaron el título original? No, no, no. Parece como si fuera una película como tipo donde está el piloto o así, ¿no? Operación Monumento, próximamente en su cine favorito. Bueno, bueno, a pesar de ese título horrible que tiene. ¿Dónde? Algo hay de eso. Sí. A pesar de ese título horrible que tiene en español, en inglés se llama The Monument Men, una película dirigida por George Clooney, con un reparto que le daría envidia a muchísimos directores de cine. Sí, aunque todos juntos no estamos tan seguros. Exacto. Es lo que hemos dicho, ¿no? Exacto. A ver, está Jean Dujardin, el protagonista de la película El Artista, que se ganó un Oscar, ¿no? Está también George Clooney, está Matt Damon, está Bill Murray, está John Goodman. Sí. Es un elenco que le pone a temblar las rodillas a más de un director, ¿eh? Que es Blanchett, por supuesto. ¿Qué es Blanchett? ¿Es Blanchett o Blanchett? No tengo idea. Que nos llamen y nos corrijan. 31-22-42-00 y 31-22-42-66, llámenos y díganos cómo es posible que no sepan qué es Blanchett o Blanchett o Blanchette. Oh, bueno. Yo creo que va a ganar el Oscar a Mejor Actriz en los próximos Óscares. Sí, por Jasmine Azul. Y la película es, a mí me atraía porque el tema, yo había leído varios reportajes al respecto. Los nazis robaron muchísimo arte durante la Segunda Guerra Mundial, algún tipo de arte para venderlo, el arte degenerado y sucio de Picasso, de todos los, de la, el movimiento surrealista y los modernos. Todo lo que fuera moderno era basura para los nazis, ¿no? Entonces, eso se vendía. Pero, obviamente, Hitler, que había sido un artista frustrado, le gustaba Rembrandt, le gustaba Vermeer, le gustaba Le Gé, los clásicos. Lo que usted se va a encontrar en cualquier libro de Taschen. Se robaron de lo bueno a lo malo a lo regular. Se robaron 5 millones o más de piezas de arte, sobre todo de los estudios. Eso es real, ojo que eso es real. O sea, está basado en hechos reales. Los nazis, cuando fueron invadiendo parte de Europa, fueron saqueando iglesias, museos, colecciones privadas de judíos millonarios, que vivían en Francia, etcétera. Las bocas de los judíos también las repisaron. Hicieron un robadero de obras maestras y algunas obras que incluso se perdieron en el olvido porque jamás se recuperaron. Y esta película nos cuenta la historia de un grupo de soldados de diversas partes del mundo, la mayoría norteamericanos, algunos franceses, un inglés, que se dedican a tratar de rescatar estas obras. Digamos, Bastardos sin Gloria era un grupo pequeño que se dedicaba a batearle la cabeza a los nazis. Y en este caso es un grupo de, hay un arquitecto, hay un escultor, hay historiadores reales, personajes verídicos que trabajaban, por ejemplo, en el MoMA de Nueva York, que trabajaban en Chicago, que trabajaban en tal, y su labor era decirle a los soldados, estamos simplificando un poco, la película así lo hace. No puedes bombarder aquí, ¿por qué? Porque esa iglesia barroca es importantísima en la historia de Occidente. Porque aquí hay una escultura de una virgen, que es una joya en la historia del arte, porque tal, y bueno, pues muchas de estas bestias que andaban en la guerra disparando a diestir siniestra, pues quemaban pinturas, destruían esculturas, monumentos que tenían un valor arquitectónico invaluable, terminaron sepultadas bajo balas de cañón. Sí, entonces George Clooney quiere hacer un homenaje a este pequeño grupo de Monuments Men. Un homenaje fallido, hay que decirlo. Sí, es una película, como tú dijiste, para ver en Hallmark, para ver un domingo, que seguramente Canal 5 la va a empezar a poner en seis meses. Si usted, señor, señora, ve el cartel de esta película en la sala de cine que usted elija, va a decir, ah caray, debe de ser muy buena porque salen unos actorazos. Pues no, la verdad no es buena. No, se la pasan muy bien los actores. No actúa ninguno. No. O sea, todos son ellos mismos. Todos interpretan a sí mismos, el guión es súper flojo, la anécdota es hermosa, eso sí, y tiene un par de momentos donde medio te emocionan con el arte, pero me parece que es una película donde uno debería de salir, bueno, estoy convencido, que es una película donde uno debería de salir interesado en conocer más sobre el arte, salir conmovido, quizá con más sensibilización sobre la importancia del legado artístico de la humanidad, y no, la verdad es que es una película que trata el tema de una manera chafa. Mira, sin sonar a esnovismos idiotas que yo detesto en el mundo del arte y en el mundo evidentemente del cine, sí creo que al ser tan didáctica, tan pedagógica, tan hecha, a ver, hay gente con todo respeto que a lo mejor nunca había escuchado Vermeer, o que probablemente no conocía el trabajo de Rembrandt, Rodin, creo que sí, eso es ese pequeño objetivo, sí lo cumple la película, ¿te acuerdas que en la sala a donde fuimos a ver el estreno de la premiere, que nos invitaron la gente de la distribuidora, se me fue, bueno, sí, Fox, en Fox, sí hubo un momento en el que cuando empiezan con los lanzallamas a quemar todas esas obras de arte, porque la orden de Hitler era tierra quemada, o sea, si perdemos y yo me muero, van a quemar todo detrás de mí, puentes, arte, y hay un par de gritos de la gente en la sala cuando ven que queman un Picasso, o cuando ven que queman un Mondrian, no recuerdo, y es, por supuesto, o sea, si a lo mejor no los habían escuchado, y esa parte, como tú dices, sin ser buen cine, creo que alcanza, es como el tío abuelo que te empieza a contar, había unos señores que eran muy heroicos, sí, sí, debió de haber sido una experiencia cinematográfica, pues que fuera memorable, que te conmoviera, que te emocionara, y no, entretene a medias, es una película que me parece que está destinada a los domingos en canales donde va a salir traducida, a pesar de su gran elenco, este, y pues bueno, si usted quiere ver esta película, por supuesto, pues vaya a hacerlo. Es para toda la familia, eso está bueno. Es para toda la familia, cualquiera la puede ver, y me parece que cumplo muy bien esa parte que tú dices, si usted no tiene ni idea de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que pasó con las obras de arte, y el robo de Oro Nazi, etcétera, esta película le va a dar un poco de información, sobre un momento histórico terrible, pero fascinante, y como una versión ahí medio McDonald's de la historia, ¿no? Y George Clooney, como siempre, guapo, carismático, como lo ves cuando vende café, un gran anuncio. Pues con eso nos despedimos de la cartelera, sí, sabemos que salió Robocop este fin de semana, pero ninguno de los dos la hemos visto, yo si tengo ganas de verla, les voy a hablar de esta película el próximo fin de semana, nos vamos a un corte, ¿verdad? Sí, nos vamos a corte y regresamos, no se vaya porque somos amigos y hablaremos de más amigos en el cine.